¿Qué es el régimen de las trabajadoras de casas particulares? Este régimen se aplica únicamente para los trabajadores y trabajadoras de casas particulares que trabajan en familias, no en empresas. Por lo tanto, si trabaja únicamente en familias se aplica este régimen especial, pero si esta señora que trabaja en esta casa de familia, después el empleado se la lleva a su fábrica y ahí la hace limpiar, se le va a pasar a aplicar el CCT, es decir, el Convenio Colectivo de Trabajo de Limpieza. Ya no sería servicio doméstico, es decir, va a absorber lo mayor a lo menor, es decir, lo más importante, el Convenio Colectivo de Limpieza a este régimen de servicio doméstico. No va a poder decir ese señor que era una trabajadora de servicio doméstico por más que limpie su casa. Es una trabajadora de la limpieza del Convenio Colectivo respectivo. Bueno, esto de que quienes sean los beneficiarios de este régimen, no sean empresas, sino familia, ha hecho que haga que el régimen sea discriminatorio. Entonces, en primer lugar, tiene un régimen especial, mucho más beneficioso para el empleador. Y en segundo lugar, es un régimen que procesalmente también discrimina porque la trabajadora de servicio doméstico, una vez despedida, los reclamos no los puede hacer directamente la justicia, sino que tiene un procedimiento especial en el Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo o Subsecretaría de Trabajo de cada provincia. Con lo cual, lo pone en una situación de discriminación, de desigualdad con respecto a otra trabajadora. Y le voy a poner un ejemplo. Perdón, tengo alergia. El ejemplo sería el siguiente. Si esta trabajadora de servicio doméstico trabaja en una casa, luego a la tarde trabaja en una oficina limpiando la oficina, otra oficina, como se darán cuenta, el trabajo es el mismo, nada más que por uno, por ser empresa, se le aplica a la 2744, y en el otro, por ser un trabajador a servicio de una casa particular, se le aplica a otro régimen. ¿Ok? Que es más benigno para el empleador, por así decir, ¿no? Aunque se le haya otorgado, en principio, más beneficios o más derechos a la trabajadora. Bien, visto esto, quiero mostrarles yo algunas diferencias en general. Quiero mostrarles que, por ejemplo, el periodo de prueba, en el artículo 7 se habla de 30 días para el personal sin retiro y para, son tres meses para el caso con retiro. ¿Ok? Se hace esa diferencia. En el caso de, también, otra particularidad que tiene este régimen, decíamos que otra particularidad que puede tener este régimen, es que no se le aplica ni la ley 24.0.13, ni la 25.3.23. Acá en el artículo 72, vamos para abajo. Ustedes lo van a poder ver tranquilamente. Específicamente, dice, no serán aplicables al presente régimen las disposiciones de la 24.0.13, la 25.3.23, artículo 1 y 2, y la 25.3.45 respecto al artículo 80 de la ley de contrato de trabajo. Por lo tanto, a partir de ahora, ya saben, las liquidaciones no pongan, no hagan, no pongan incremento ni multa, ni como quieran llamarla, de la 24.0.13, 8, 9, 10, de la 24.0.13, ni tampoco el artículo 1, ni 2 de la 25.3.23, en el artículo 80 de la 20.7.44, porque no va, no corresponde. ¿Correcto? El caso de la 25.3.23, artículo 1, fue suplantado por el artículo, vamos para arriba, por el artículo 50, cuando dice que en caso de ausencia o deficiencia en la registración al momento de la extinción de la relación laboral, se paga el doble de la indemnización por antigüedad. Está más que claro, acá lo establece porque dice que es la indemnización prevista por el artículo 48, se duplica, y se trata de la indemnización por antigüedad, que es la indemnización equivale a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, como la ley 27.44. Digo yo que, en general, esta es prácticamente una copia de la 27.44, pero tiene sus bemoles, tiene algunas pequeñas diferencias que hacen que el sistema en sí haya discriminatorio a todo este régimen en general. Por ejemplo, no trata, es incompleto el tema del trato de la mujer en sí aquí, la licencia por maternidad, ¿por qué? Porque no se habla del estado de excedencia, por ejemplo. En fin, pero sin embargo, siempre termina aplicándose la ley 27.44, porque, 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 si nos vamos al artículo 1, dice, resulta de aplicación en el presente régimen las modalidades de contratación reguladas en el régimen contrato-trabajo o sus modificatorias en las condiciones allí previstas. Y más abajo, al final, también más o menos dice lo mismo, estamos diciendo de que aquellas que no se, aquellos derechos que no se encuentran acá, pero que se encuentran en la 27.44, se aplican en la de la 27.44, correcto, con lo cual, ahí podríamos empezar a equilibrar un poco el tema. Otro tema interesante acá, que debemos ver, que debemos ver, es el tema de, perdón, 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 aquí, el tema de las remuneraciones. El tema de las remuneraciones. Nosotros estamos en julio, y acá tengo yo junio del 2021. Siempre ha habido una confusión respecto a la hora, esto que ponen acá, monto por hora, monto por mes. ¿Por qué hace esta diferenciación el Ministerio de Trabajo? A ver, ¿por qué? Porque el Ministerio de Trabajo, en el año 2020, saca una resolución, que les voy a mostrar acá, que es la resolución 1 del 2020, de la Comisión Nacional de Trabajo, desde el caso particular, que pertenece al Ministerio de Trabajo, que dice básicamente esto, si me voy para acá, dice, respecto, artículo 2, respecto de quienes trabajen para un mismo empleador, lo voy a poner un poquito más grande, a ver si se puede, ahí está, respecto de quienes trabajen para un mismo empleador, menos de 24 horas semanales, el salario se liquidará de acuerdo a la modalidad retributiva por hora, menos de 24 horas semanales, es decir, si yo trabajo 24 horas semanales, o 23 horas semanales, lo multiplico por 4, eso me está dando 92 horas mensuales, si yo trabajo 92 horas mensuales, tengo que liquidarlo por hora, o sea, por esto, con retiro o sin retiro, menos de 92 horas mensuales, más de 92 horas mensuales, tengo que venirme acá, y sacar el proporcional, esto está calculado por 200 horas, por 200 horas, que son 25 días por 8 horas, 200 horas, si yo trabajo 100 horas, o 120 horas, tendré que sacar la regla de 3 simple, si por 200 horas me pagan 28 mil pesos, por 150 horas me van a pagar X, 150 por 28 mil, dividido 200, eso es la proporción, pero no tengo que sacar 150 horas por acá, porque esto que está acá, es solamente para aquellas que trabajan, menos de 92 horas mensuales, está claro, entendiendo, si se entiende eso, genial, ok, eso entonces, vuelvo a reiterar, respecto a quienes trabajen, para un mismo empleador, menos, de 24 horas semanales, estamos hablando, menos de 24 horas, pongámosle 23 horas semanales, bien, entonces, cerca de 92 horas, entonces, si se le aplica por hora, multiplico, por esto, si trabajo más, ya entonces tengo que sacar el proporcional acá, ustedes me piden explicaciones por qué, no sé, pídanselo al gobernador, al gobierno, no al gobernador, al gobierno nacional, ok, porque, es la idea que, que han propuesto, incluso en el 2020, 2020, si ustedes se fijan acá, no, como acto, administrativo, que es una resolución, no especifica el por qué, de esta diferenciación, que dice acá, ok, así que, habrá que pedir las explicaciones, al gobierno nacional, bien, esto era lo que yo quería comentarles, respecto al régimen, de, casas particulares, si quieren profundizar, más sobre este tema, eh, tenemos un curso, aquí abajo, en la descripción, les dejo el enlace, eh, que son cinco videos, profundizados, cerca de tres horas, charlando sobre este tema, más liquidaciones laborales, más, de 80 telegramas, modelos, de telegramas laborales, que ustedes podrán copiar, y podrán tener, en su computadora, y podrán ver, analizar, conocer mucho más, sobre este régimen, ok, ok, les mando un abrazo entonces, y, eh, si les gustó este video, por favor, compártanlo entre sus amigos, suscríbanse a mi canal, porque siempre van a tener, más videos, sobre derecho laboral, en general, un abrazo, hasta luego, y, 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 Gracias por ver el video.